Y la carrera actoral, como había dicho, comenzó después de estar en Brasil, durante siete años. Lo que pasó fue que cuando estaba en Brasil, entrenando Kung Fu, venían programas de TV a filmarnos. Mi maestro es muy conocido en Brasil, maestro Leo Imamura. Y hacían grabaciones para diferentes programas de TV. Querían mostrar el arte. Y cuando eso pasaba en la escuela, yo sentía algo interesante, sentía algo diferente. Y bueno, siempre en todo ese momento en Brasil hay mucha cultura asiática. Entonces veía muchas películas de artes marciales en la TV. En ese tiempo se alquilaban VHS, VHS, las cintas. Entonces veía muchas películas, entrenaba, pero es como que el cine me parecía algo muy lejano. Pero una cosa me pasó, recuerdo un amigo hace, cuando volví a Argentina un día, él me dijo que a los, sí, él me conocía en ese tiempo a los 16, más o menos, o 17. Y él me decía que yo quería ser, le dije que un día quería ser actor. Pero no recordaba eso. Eso fue porque también en 93, 94, 94, recuerdo, Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, hacía películas. Y yo estudiaba también a Brandon Lee, ¿no? En 92, en 92 él hizo Rapid Fire, en 93 él hizo The Crow y murió, ¿sí? Pero yo decía, bueno, Brandon Lee lo que tenía que fue un contemporáneo, ¿no? Bruce Lee, desde que nací ya había muerto, entonces. Pero Brandon Lee, cuando yo vivía, él hacía películas. Y yo decía, en ese tiempo, no recuerdo muy bien, mi amigo me lo dijo, que yo lo veía actuando y decía, esto es interesante, ¿no? Y Brandon Lee era una persona que se dedicó mucho a la actuación más que al arte marcial. Se ve, se ve su trabajo en el acting. Y bueno, fue así que llegó una etapa que dije, bueno, el Kung Fu ya está, ya estudié todo lo que quería, pero quiero ahora dedicarme profesionalmente al cine. Y fue, volví a Buenos Aires para hacer un pit stop, ¿no? Pit stop es lo que se hace en la Fórmula 1, cuando el auto está corriendo, para, le mejoran las ruedas, todo, y vuelve, ¿no? Bueno, hice eso, ¿no? Estaba en Brasil, 7 años, volví a Buenos Aires a mi ciudadana, tal, hice un pit stop de 7 meses, y dije, bueno, ¿y ahora qué? Ahora España, mi hermano me dijo, mi hermano estaba en España, mi hermano gemelo, me dice, veníte a España, y vemos qué podemos hacer. Me fui a España en 7 meses, y ahí comenzamos, comenzamos con el acting, había hecho un cursito ahí, un par de cursos en Buenos Aires, de acting, para ver de qué se trataba. Pero hay un tema, que como estuve 7 años en una escuela, dije, no, no quiero más escuela, ya viví en una escuela, ya estuve, ya cumplí mi tiempo, ¿no? Entonces, lo que dije, no, voy a hacerlo de forma autodidactica, autodidacta, creo que lo puedo hacer, tengo todo lo necesario, porque también el Kung Fu, como decía Bruce Lee, ¿no? Como actor, como artista marcial, o todo lo, como, a Sajima Biel, él dice, como ser humano, todo lo aprendí del arte marcial. Y yo sentía eso, digo, el arte marcial me dio muchas cosas, y puedo dedicarme a lo que sea. Y bueno, fue eso. Hice cursos, pero después me puse a trabajar, ya en España, empecé a hacer cortometrajes, muchos cortometrajes, publicidad, reality shows, etcétera, etcétera. Y bueno, nuestra película en 2007, Stan Games, de cero bache, cero, cero, en Islas Canarias. Y eso fue, fue algo que, una buena experiencia, ¿no? Para comenzar, para decir, bueno, a ver de qué es esto, y aprenderlo en la práctica. No quería, no quiero que nadie me lo cuente, ¿ok? Y no ir a una escuela y que te digan esto, es así, es asá. Yo creo que la gente de escuela en cine es, no es de lo mejor. Ya he estado mucho, y estaré mucho en el set, ¿no? Eso es súper importante. He estado en muchos sets, más de 200, más de 200 producciones, con, por ejemplo, shows en vivo, TV programs, videoclips, películas, series, y te das cuenta cuando alguien viene de la escuelita, que es muy cuadradito, porque el set es como en la vida, tenés que resolver las cosas, hay muchos problemas, y tenés que resolverlo de una forma muy, muy espontánea. Entonces, yo sentí que lo importante es tener horas de vuelo, no horas de vuelo en el set, tener horas en el set, eso es súper importante, y luego, con diferentes personas alrededor del mundo, eso también te da otra visión. ¿Por qué? Porque en cada país se trabaja diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!